Arrancatis Frome, el líder de la clasificación general del Tour de Francia y el último hombre que tomará la salida en esta etapa 13. Dumoulin domina la control en todos los tiempos intermedios y final 50 minutos 15 segundos. Valverde pasa 32 segundos de Dumoulin y Van Garderen a 37 segundos en el primer punto de control. También están rodando bien ambos ciclistas. Porte, BMC, pasa por el segundo punto intermedio y cede mucho tiempo con Dumoulin. Recordemos que pasó el primer a 10 segundos y ahora se deja a 2 minutos 03 segundos. 31 segundos pierde Vauke Moyema, TSF, en el primer punto intermedio. Mal tiempo de Quintana en el primer paso con un tiempo de 1 minuto 06 segundos. Peor que Alejandro Valverde. Yates, OG, pasa a 32 segundos de Dumoulin, igualando el tiempo del murciano del Movistar. Solo queda el británico Froma para superar este primer punto de control. A 17 segundos pasa Frome por el primer punto de control. Mejor que todos sus rivales, menos Porte, que solo cedía 10 segundos. Termina también la etapa 13 para Richie Porte, BMC, que cierra el crono a más de 3 minutos. Buen tiempo para Valverde en el tercer punto de control. El murciano no cede con Van Garderen, mejor especialista que él en la lucha contra el crono. Moyema pasa 1 minuto 28 segundos con Dumoulin. Mejor tiempo que Valverde pero solo 17 segundos. Refleja el buen tiempo de estos ciclistas. 4 minutos 46 segundos pierde Joaquim Rodríguez en la línea de meta. También ha cedido mucho tiempo. Quintana en el tercer punto de control. Pierde 44 segundos con Valverde y más de 1 minuto con Moyema. Llega Van Garderen, BMC, a la meta de Pont Dark con 53-05, que mejora en 18 el tiempo de su compañero Richie Porte. 39 minutos 01 segundos para Yates en el punto de control del KM. 28. 14 segundos mejor que Kinatana. Llega a dar a meta para Valverde que hará un buen tiempo. Para el crono a 53 minutos 0 3 segundos. Mejor tiempo que Van Garderen. Pasa Chris Frome por el último punto de control. Lo hace a 44 segundos de un Dumoulin que parece que se va a llevar la etapa. El británico, además, asesta un duro correctivo a Quintana, al sacarle casi 2 minutos. Moyema para el tiempo con 52 minutos 0 8 segundos a 1 minuto 53 segundos de Tom Dumoulin. Llega Quintana a la línea de meta, mejorando en el segundo tramo de carrera. Entra con 53 minutos 23 segundos. Pierde, eso sí, 20 segundos con Valverde. Llegada para el británico Yates que acaba con un tiempo de 53 minutos 16 segundos a 3 minutos de Dumoulin. Llegada para Frome con 51'18 a más de 1 minuto de Dumoulin. Tom Dumoulin gana la etapa 13 del Tour de Francia.